Pues hoy vamos a intentar subir la cuenta a diamante porque estamos a nada de subirla Como veis estamos en platino bastante alto la verdad Y bueno, esperemos que subisla a diamante hoy Pues eso, bienvenido a todos gente Vale, le vamos a dar con Orion y esperemos subir bastante el op Porque me gustaría eso, llevar la cuenta hoy a diamante Ahí está, vamos a darle, vamos a estar bastante tiempo en directo Recordad que podéis conseguir recompensas por ver el directo Y ahí estaría Vamos a jugarla Y nos tengo contado un Ragnin, ¿no? Pero al menos no perder mucho, ¿eh? Ahí está Buenísima Vale Creo que este Ragnin está jugando bastante pasivo Tendría que jugarle bastante pasivo yo también Ahí está, buenísima Le hago un raid y ya lo mato, ¿no? Ojo Ojo Ojo, GG GG Ahí está, GG Vamos gente, ahí estaría Ahí está, buenísima Eh, está 2 a 3, ¿no? Ahí estaría, buenísima Cualquier idea que queráis dar en el directo, cualquier cosa Podéis decirlo Yo estoy abierto Cuál es la idea que me deis Y yo si son buenas ideas La hago de una Está buenísima Takaya Takaya está jugando bastante bien Creo que es Platino, ¿no? Buenísima Ojo Buenísima Con Orion se para el Saisi, ¿no? O sea, no sigue como tal Con el Dash Buenísima Ahí está, buenísima, buenísima Uh, qué buena, qué buena GG Se hace, gente Se hace De una Vamos a intentar ganarla, de hecho Y me está costando un poquito Está pasiveando Ojo Nos lanzamos de una Hola, Panker Eh, ahora lo Le voy a hacer un vídeo De la mejor forma de hacer las misiones Del pase de batalla Mmm, sí, podría hacerlo Podría hacerlo De hecho, es nipeándose en una región De la Del pase Ya estaría Luki y GG Ojo Vale Creo que me lo hago, ¿no? Buenísima ¿Vosotros cuál creéis Que es la mejor forma De farmear el pase? Buenísima Ojo Hola, Slidering ¿Qué tal? Bienvenido ¿Ahora te leo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Ahí estaría Y ojo Nos lo hace más la calla La verdad es que Es bastante fácil Esta calla ¿Estáis ahí? Uh, qué buena Qué buena Me ha quitado la vida La verdad es que la puedo perder ahí Hola, Charles Ahí está El lanzón Ítems La puedo perder De hecho Si Si no me pongo las pilas ¿Te imaginas que la pierdo Contra esta calla? No creo, ¿no? Vale Sube GG La verdad es que ha jugado muy bien la calla Me ha gustado muchísimo 1786 de elo De hecho estamos a punto de Platino medio, ¿no? Buenísima Este es free elo, de hecho Está buenísima Ahora sí voy muy bien de input, gente Ahora sí puedo Dejar de darle De hecho Ahora sí, gente Ahora sí Ahora sí El M7, ¿no? El clan Vamos a darle Ahí está Buenísima No vamos a dejar de respirarle A este Nyx De hecho De hecho sí Vamos a ponerse Lo máximo posible Ya en oro Ojo Vale, vamos a darle Eh, gente Se puede hacer De hecho Yo confío Que pueda Farmeármelo A esta persona Está buenísima Ojo Tiene miedo Esto Ojo Ahí me podía haber limpeado Bastante Ojo Se suicida GG Ha sido como What? Este era What? El campeón Ojo Ha botado De los puntos El campeón Está buenísima Vale Vamos a hacer clip A los babes aquí Buenísima Buenísima Creo que a este me lo hago ¿No? Buenísima Creo que Neutral Uff Chicos Está complicada la cosa Pero se puede Buenísima Buenísima Buen Neutral No me he esperado Que me hiciera Neutral Así Cuando me iba a tirar En borde De hecho Suelen hacerlo Mucho antes Porque lo hacen Random Y si lo dan Pues GG Ahí está Buenísima 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 Ojo Se tira en gran Pon Buenísima De hecho Creo que lo mato ¿No? Salta Y ya le hago Un share Mira Mira salta Ahí está Buenísima Salta otra vez La verdad es que Están siendo muy fáciles Estas partidas De momento Están siendo demasiado fáciles Vale Buenísima Ojo 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 GG GG La verdad es que ha jugado muy bien Vamos a darle Ojo Ahí está Ese Giro Tiene toda la pinta De que la va a dejar de El Giro Que partida más tensa De verdad Hay que relajarse un poquito Para jugar estas partidas De hecho En nada Subimos a Diamante Madre mía Creo que esta La subimos Si confío Confío Buenísima Uh Creo que me va a campear ¿No? Gente ¿Crees que se sube La Muro Hoy a Diamante? Yo creo que sí Yo creo que sí Se sube De hecho Cuanto más Cuanto más Juegue Así Traehan Más la subo De hecho Vamos a intentar Ganarle Que no hemos perdido ninguna Bueno Hemos perdido La de la otra La que jugábamos en oro Que nos tocó una Muro Pero no pasa nada Buenísima 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 Uh GG Me ha quitado mucho daño Con eso Eh Va Va a bajar ¿No? Va a bajar Dime que sí Está tirando bastante el arma Aquí es donde la tiran Aquí es Me acuerdo en este elo Que tiraban un montón el arma La gente Sube Vale Me vas a Tychardear Pues si tú me Tychardear Yo también Vale Si tú me Tychardear Yo también Vale Buenísima Uff Literal La está jugando muy bien Este giro Oh What Me va a hacer El como ¿No? Buenísima Me salvo Literal Esta persona Creo que no es Latina esta persona Es diamante Creo De hecho si es diamante Vamos a ponernos lo más cerca posible What Me estoy haciendo Estoy haciendo muchos Sí De momento Buenísima Buenísima Se puede gente Se puede Vale Le reciclo arma De hecho Buenísima Me está reciclando arma el chico A esto como que se la he reciclado Me lo ha reciclado No creo que me lo haga gente Buenísima Buenísima O creo que sí puedo hacérmelo De hecho sí De hecho sí me lo hago De hecho sí me lo hago Gente Esta partida está muy tensa Pero tú puedes Voy a intentarlo Voy a intentarlo Gente Voy a intentarlo Que madre mía Este chico Calma Hay que respirar hondo Para esto GG Me lo hago gente Me lo hago Me lo hago Literal Sabes o no sabo bro Sabes o no sabo Me lo hago Sabes o no sabo bro Sabes o no sabo bro Me lo hago de hecho Me lo hago Me lo hago Me lo hago GG Sabes o no sabo bro Sabes o no sabo Literal Ya tú sabes bro Vamos a intentar ganarle De hecho no creo que sepa usar Orion mejor que yo Así que vamos a darle gente Lo más a dejar que pautamos Buenísima Se ha cabreado eso Buenísima Tiene lo de la princesa Chicle Este main rocket Hay que tener cuidado Con su rocket Buenísima Ahí está Si tú haces neutral Yo hago también neutral Ahí está GG Literal Se hace hoy Gente Hoy subimos A diamante Hoy subimos Hoy subimos De hecho De hecho sí Buenísima 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 De hecho Buenísima Buen rid La verdad Buen rid Después de esta partida Si la ganamos Abrimos a los dos chicos Me ha copiado el Orion Porque sabe que Orion Está roto Ahora subí De rato Madre mía Ojo Me la ha quedado muy bien Ahí Ah чик Si Cos Bus 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 Va a subir, ¿no? Buenísima 1-1 1-2, perdón 1-2, gente Buenísima Buenísima, buenísima Me lo hago Confiamos, gente Literal, gente Miren esto, por favor Miren esto GG, GG Ahí está Qué guapo, GG, gente Madre mía, nuestro diamante La verdad es que ha sido una partida bastante tensa Gente, y con esto se demuestra que diamante he regalado Ahí está De hecho, diamante es muy fácil, gente Bien